Desde el momento en que se diagnostica una enfermedad cuyo tratamiento va a requerir un ingreso hospitalario, el paciente suele experimentar diversas alteraciones emocionales. Todo paciente que llega a este instituto, los ánimos no son los más óptimos obviamente, pero llegan con ciertas expectativas. Lo emocional es tan importante que influye sobre el estado de salud de una persona. Es difícil porque tenés luchado como vos mismo, no es que otra persona le tiene que poner ganas, sos vos. Vos tenés que ponerle esfuerzo, vos tenés que salir adelante. Una gran ayuda hacia una pronta recuperación es tratar lo emocional como una dimensión fundamental de la salud. Esto es lo que hicimos. Toda terapia que vos incorpores complementariamente lo va a ayudar en un 100% en tanto en su aspecto emocional como físico. La terapia de imágenes consiste en provocar infinitas emociones a través del uso de colores y figuras para tratar enfermedades físicas y trastornos emocionales. Reúne aportes de la psicología, medicina, arte y física. Los colores tienen la capacidad de calmar, inspirar, alterar o estabilizar nuestras emociones. Por lo cual los consideramos instrumentos terapéuticos. Esta terapia es una técnica complementaria que se basa en reflejar momentos únicos de la vida exterior y transportar a los pacientes fuera de sus habitaciones. Esta colaboración que hacen ustedes con las figuras también nos ayuda. Nos da otro ánimo, nos da otra forma de ver las cosas, ¿entendés? La terapia de imágenes